Sus pies, sus servicios, Señor. Gracias por esta discípula. Gracias por esta hija amada. Señor, declaramos tus propósitos cumpliéndose en ella. Declaramos tu corazón, Señor, en ella. Oramos en esta tarde que sean desatados, Señor, todos los sueños, todos los anhelos, todos aquellos pensamientos que tú escribiste para el año, Señor, antes que existieran. Declaramos que este es tu tiempo para conocer el carácter de Dios, para conocer los propósitos de Dios, para conocer el diseño de Dios en ella como hija y como discípula amada. Señor, oramos para que el servicio, este estilo de vida de Jesús, Señor, abunde, siga abundándose. Señor, gracias por cómo nos honra con su servicio, por cómo nos honra con su excelencia, con su búsqueda de entregar lo mejor, Señor, para las personas. Oramos en el nombre de Jesús que ese corazón compasivo para alcanzar al necesitado sea liberado en el nombre de Jesús. Ese discernimiento para ver más allá, Señor, de los físicos, se han liberado, esos honores, Señor, esos regalos que tú has colocado en tu aire desde el vientre de su mamá. Sean liberados para alcanzar al perdido, Señor, esa compasión que tiene de que el perdido sea alcanzado por tu amor. Señor, oramos, Señor, y bendecimos sus pies y declaramos que es mensajera de paz. Mensajera de paz. Mensajera de paz, Señor, que su boca se abrirá para que tu paz alcance al afligido, alcance al que está atormentado y sin esperanza, Señor. Oramos en esta tarde, bendecimos su vida, Señor, y oramos para que sea atraída a ti, Señor, en todo aquello que el enemigo ha querido apartarla de ti y de tus propósitos. Oramos en esta tarde para que ella sea atraída a tu corazón, a tus sueños, a lo que tú has pensado para ella, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a tu hija, a tu discípula, que ella también junto con el cuerpo en el caminarte a los pasos del maestro, como mensajeros de paz, Señor, que cuando les vean, sea como cuando veían a los apóstoles y decían, verdaderamente estos han estado con Jesús. Señor, que sea tan fuerte tu carácter en sus vidas, tu humildad, tu obediencia, tu servicio, sea tan fuerte que nadie pueda negar que ha estado con Jesús. Te bendecimos en esta tarde, lloramos, descanso, Señor. Descanso, descanso en ti, en tus brazos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, muchas gracias por esta mujer valiente, Señor. Una mujer decidida por ti, Señor. Y tu palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, y tú traías esa palabra en esta hora, Señor, y bendecimos su vida. La bendecimos como una mensajera, como una enviada por ti, Señor. Señor, y oramos, Señor, que su boca se abra como una trompeta, Señor, que da un sonido cierto, un sonido correcto, Señor, que anuncia tu verdad como una profeta del Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Amén. Y que la llama de tu Espíritu Santo no se apague en ella. Amén. Señor, porque su anhelo es ser una mujer llena de la presencia tuya. Amén. Señor, una mujer llena de la presencia de Dios. Amén. Señor, y oramos, Señor, que ese fuego que tú lo marcaste, Señor, se expanda, pueda alcanzar a otros, puede inundar a otros. Esa pasión tuya, Señor, pueda bendecir a muchos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, por tiempo de bendición. Orga y marcan, derrama, shatara, madera, mamá, shaya. Renueva, Señor, el aceite, Señor, que tú derramaste su vida. Renueva el aceite fresco. Urri, bacanda, ramashatara, maya. Urri, babababababakaya, ramaya. Porque le has dicho al Señor, no quiero ser una mujer vacía, quiero ser una mujer llena de tu Espíritu. Urri, bacanda, ramakaya, ramakaya. Limashiri, maya, ramakaya. Yo anego los sobrenaturales, dices al Señor, irri, bacanda, ramakaya, ramayá. Urri, bacanda, ramakaya, ramayá. Que dice el Señor, yo te voy a usar como una espada, dice el Señor, cortante. Porque tú estás llamada a denunciar el pecado, a traer esperanza. Urri, bacanda, ramakaya, ramakaya, ramakaya. Porque te he forjado a fuego, dice el Señor, en medio de la prueba. Pero tú has resistido, dice el Señor. Urri, bacanda, ramakaya, ramasheya. Urri, bababasanda, ramakaya, ramayá. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida, Señor de William. Declaramos tu presencia, Señor, mayor unción, mayor peso de gloria. Urri, bababakanda, ramashiri, maya, ramayá. Urri, bababakaya, ramakaya. Un impacto de vida, Señor, un impacto de vida. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que cuando ella ore por las personas, las personas sean tocadas, transformadas, Señor, en el nombre de Jesús. Que hay una palabra profética, Señor, certera en la vida de William. Señor, en el nombre de Jesús, afina los dones, Señor. Señor, que este sea un tiempo de encontrarse más íntimamente contigo, Señor. Y tienes tanto, Señor, para dar, tanto para dar a tu hija, Señor. Señor, gracias te damos por el pasierro del Señor. Gracias por la bendición de poder servirle, Señor. Te adoramos, Rey eterno, en nombre de Jesús, agradecer. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús, santo, ¡Gracias!